Los ataques de ransomware han pasado de ser campañas automatizadas y generalizadas a ataques muy selectivos perpetrados por personas. Las nuevas generaciones de ransomware suelen utilizar credenciales robadas que conceden al ciberdelincuente acceso con privilegios. Las protecciones basadas en firmas no pueden identificar estos ataques. Hay una forma mejor. La Plataforma de Detección y Respuesta a Amenazas para Redes, basada en IA de Vectra, supervisa el abuso de cuentas con privilegios. También supervisa el tráfico de red, incluida la nube y los dispositivos IOT, en busca de signos de compromiso y de comportamientos de agresores indicativos de un ataque de ransomware, como reconocimiento, movimiento lateral, conexión con sistemas de mando y control y otras muchas actividades que suelen realizar los ciberdelincuentes antes de que se produzca el cifrado. Este nivel de análisis es imposible realizarlo manualmente, pero es muy fácil para la Plataforma basada en IA de Vectra. Si detecta un ataque, el tiempo es fundamental. Por eso Vectra se integra con sus herramientas de seguridad actuales para adoptar medidas contundentes en las cuentas y dispositivos afectados. Vectra detecta y neutraliza el ransomware más rápidamente antes de que haga daño. Vectra. Detección y respuesta a amenazas para redes basada en inteligencia artificial que detiene el ransomware en la nube, el centro de datos, los dispositivos IOT y en toda la empresa.